El pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro, has de escuchar El guitarrista primero Y atrás está John Vera, que es el baterista Y nuestro tema se llama La cobardía te gana Es un tema propio Y eso Música Esto para mí era una fantasía Un cuento de hadas que nunca terminaría Todo era como yo quería Hasta que la cobardía se metió en tu vida Nunca nada hablaste de frente Siempre te ocultaste cobardemente Yo que te quería y te adoraba Y tú mi corazón cada día envenenaba Música 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 Muchas gracias Muchas gracias Música Música